Yo estaba hablando por Facebook con una amiga y me empiezan a entrar WhatsApp y a preguntarme qué me pasaba. Y bueno, gente que también me conocía hasta me llamaba por teléfono y me decía, ¿qué te pasa? ¿qué necesitas? Y así me enteré en la segunda llamada que me dice, mirá, yo estoy recibiendo por Instagram que me estás pidiendo dinero, que se te bloqueara una cuenta, que bla, bla, bla. Entonces le digo, no, no soy yo. Y bueno, y ahí fue cuando dice, mirá, y te mando las capturas de pantalla. Hay una de las chicas que le siguió la corriente porque se da cuenta, dice a mí, Rosy, nunca se conecta conmigo por Instagram. Yo no soy de mandar mensajes por Instagram. Claro. Bueno, esto es algo de lo que hablábamos un poco fuera del micrófono. La situación de que acá nos conocimos, por suerte todos, y conocemos más o menos el perfil de persona que cada uno tiene, sabe si uno utiliza más el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Entonces seguramente esto fue lo que llamó la atención de la gente para poder ponerte en alerta vos. Sí, sí, supongo que sí, realmente, porque justamente casi todos los que me llamaron o que de alguna manera se comunicaron conmigo o con mi marido, porque algunos pensaban que me podrían haber robado el teléfono. Entonces se comunicaban con él para preguntar si yo me habían robado el teléfono porque estaban recibiendo tal y tal cosa. Rosana, ¿esto cuándo fue, digamos que...? Sí, más o menos entre las cuatro y media a cinco de la tarde. Del día de ayer. Del día de ayer, que llegó hasta más o menos la diez de la noche, porque hay algunos que no lo abrieron enseguida. Porque viste que el Instagram, salvo que estés mucho en redes sociales, pero la gente más acá en los pueblos, a lo mejor más los chicos, los jóvenes, pero yo a lo mejor tengo amigos, o sea, seguidores de gente más grande y está trabajando y lo abre después a la noche. Claro. Y anoche, con él eran las diez de la noche y todavía me estaban llamando o mandándome WhatsApp, mire a Rosy, recibí tal cosa. Me di cuenta que era una estafa, viste, pero porque volvemos a lo mismo. Sabían que yo no soy de comunicarme por Instagram, pero bueno. Ahí veíamos nosotros también las imágenes por ahí de las capturas de pantalla que hace la gente, que están compartidas ya también en redes sociales, para poner un poco en alerta a toda la población, pero más o menos, por lo que nosotros también podemos ver, lo que hacen es decir o hacerse pasar por vos y pedir a la gente que está del otro lado, bueno, una ayuda monetaria, no un poco de plata porque la necesitan para algo teóricamente. Claro, como que le están pidiendo el dinero, se comunican y aparte hay una cosa, un detalle, que por eso me parece que no es de acá la persona que habla o de este país, porque dice, es como que tiene una forma de escribir diferente a como escribimos nosotros. Entonces, viste, si se dirigen así como hola Patri, hola Juan y hola Pauli, viste. Más amigables, digamos. Como amigables, mira, te puedo pedir un favor y entonces la otra persona contesta, hola Rosy, ¿qué necesitas? No, y ahí empieza y tiene como un mensaje que casi todos he visto que son iguales, que como que me quedé sin dinero en mi cuenta y necesito 12.000 o 13.000 pesos, una cosa así. Bueno, acá llama la atención también otro dato, que preguntan por el Banco Santander o provincia, algo que para nosotros sería el Banco Córdoba o Banco Nación, no existe el Banco Santander. Exactamente, entonces, viste, por eso creo que también mucha gente ante esos bancos le entró la duda, ¿sí? Pero bueno, hubo unas personas que, viste, se manejan así, a lo mejor tienen Instagram, pero no manejan muy bien sus cuentas o todo ese tipo de cosas y le han insistido bastante. Claro, hay que decir las cosas como son, ¿no? La duda te la siembra, yo creo que si recibís un mensaje de una persona que parece ser de acá, ¿no? Que ves el perfil, la foto y decís, sí, sí, debe ser Rosana y de golpe te pregunta porque necesita una mano, por lo menos te lo replanteás e intentás, como me decía recién, ¿no? Comunicarse con vos y decirte, ¿está todo bien? ¿Necesitas algo? Más allá de si se dan cuenta o no que es una estafa, ¿no? Pueden pensar que te robaron el celular, cualquier cosa. Y en ese sentido celebramos que nos podamos conocer todos y que estemos en un pueblo en donde, bueno, como lo decíamos al comienzo, cada uno nos conocemos, sabemos más o menos cómo nos manejamos y en este caso puntual ayuda, por lo menos, a no caer en este engaño. No, sí, por supuesto. Aparte, imagínate que hay de todo tipo de gente que puede llegar a tener un Instagram y que yo a lo mejor los sigo o alguna vez tuvimos un intercambio de un me gusta, ¿entendés? Y de repente, no sé, volvemos a lo mismo, nos conocemos todos en el pueblo. A mí lo que más me duele de todo esto es que más allá que creo que a nadie han estafado por suerte es por el nombre, pero bueno, ya está, que va a ser.